Buenas noches, el Fondo Monetario Internacional rebajó su proyección frente al crecimiento que este año tendría la economía colombiana. Ahora espera un 3,4%, antes esperaba un 3,6%, un 3,5%. También disminuyó su proyección frente al crecimiento económico mundial por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Para el próximo año, el Fondo Monetario es más optimista sobre Colombia. Espera un crecimiento de nuestra economía de 3,7%. El dólar subió, mañana regirá una tasa representativa del mercado. De 3,188 pesos con un centavo y el petróleo de referencia a Brent subió acercándose a los 64 dólares por barril. Continúe con Noticias Caracol.